El universo es mental, cuando te das cuenta que eres el guionista de tu vida, eres el diseñador de tu destino, tú eres el escritor, tú escribes la historia, el desenlace de aquello que será, aquello que tú elijas. ¿Qué tal si empiezas donde estás ahora? Puedes romper con esos patrones que te apegas, rompe y libérate de herencias paternas, de creencias culturales, de todo aquello que te ata inútilmente. No hay nada escrito aún en tu pizarra mental, tu vida será lo que tú elijas, nada ni nadie puede decirte lo que no puedes hacer. Mientras lo mantengas ahí en tu mente, en tu subconsciente, será tuyo. Algunas claves serán amor y risas. Debes sentirte bien. Cuando te sientes bien, atraerás más cosas que te hagan sentir así en tu vida. Es fácil. Cuando tengas que tomar decisiones, piensa si eso te hará más feliz. Piensa si te hace sentir bien. Guíate por tus emociones. Contagia tus emociones de felicidad a los demás. ¿Qué tal si empiezas donde estás ahora? Tienes que empezar ahora. ¿A qué vas a esperar? El futuro no existe como tal. Y el pasado es pasado y está muerto ya. Comienza ahora. Ahora. Con lo que tengas, no cuando tendré. No con lo que tengas, comienza ahora. Y vayas avanzando con esa habilidad. No pienses en el futuro. Déjalo estar. Y el pasado muerto, muerto está. Déjalo pasar. Enfócate en tus emociones. En sentirte bien y compartir con los demás. Y atraerás más cositas buenas a ti. Hazlo así, por favor. ¿Qué tal si empiezas donde estás ahora? Y nada más. Hazlo así, ya verás. Te sorprenderás. Trim, 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 tram.